Las pinches estrellas joden a los hombres renegados Pero Dios caga a los pobres por ser tan encabronados Tanta guata maya roja con el eco de los ones En los pleitos y en las briagas de los machos sin cojones Las pinches estrellas joden a los hombres renegados Pero Dios caga a los pobres por ser tan encabronados Tanta guata maya roja con el eco de los ones En los pleitos y en las briagas de los machos sin cojones ¡Ay, milotas del paesal! ¿Por qué cargan en la panza tantísimo animal? Si ya no deves alcanza Si la bebida verde no está en la panza Dejando por la puerta del revés del pueblo no lo hace todo Dichos y olor de barro con todo este pescado De lo cual la traba diría en lo sencillo a quien hacía La Dubonía y la luna y el santo con sus corazones voy a ser de la virtud que hay que tenerse en un segundo segundo a los pantalones y haces lo que quiero sobre la sangre del pueblo los pueblos al serenero y la sangre hasta el suelo no verás la revolución y su su constitución cuando hay revolución necesitan los pueblos ladrones así que vale las piedras vale más que la crema es mierda para que venga el norte afuera a la crema es mierda espinita que avanece sobre los ejemplos penales y el rey a quien te reza entre este sitio en tu elote voy a ser un agua lejos con las paredes voy a ser un agua lejos con las paredes y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos y el rey a quien te reza entre los pueblos A trabajarnos las tierras Estrellita que amanece Sobre los campos pelones Ya ni queda quien te rece Entre los indios huevones Voy a hacer un tlanco alejo Con las palabras del rezo Que así comience el empiezo Del que arrienda por pendejo Por pendejo ¡Gracias!